Ahora mismo estoy cagando haciendo caca, estoy cagando rayosol, mira, caca Mira, mira, estoy cagando, porque estoy cagando, esperate, estoy cagando Cuánta caca hay Este es Rufus, y Rufus, el pobre, la rata suprema le intenta hacer muchísimo daño Él está preocupado, mirad, esta es la rata suprema, es algo desagradable por lo que veis Y estas son las ratillas, staff, que siempre están persiguiendole y aceptando sus órdenes Este perro también forma parte de ellas y quiere ser hacker viendo tutoriales en Youtube Y este saca un 0 por molestar a Rufus, 1-4 y puso 0 en el examen Y si quieres ayudar a Rufus, deja un pedazo de like y comenta, no a las ratas Con el código Oax en la tienda de Fortnite le darás la capa ya de ya Somos 10.000, vamos a ser más chiquitines Y ahora, os dejo con el vídeo Compañero, ¿es verdad que los que tengan el código Oax en la tienda van a tener a su cruz como novia? Hombre, y tanto, novia o novia, depende si eres chico o chico Madre mía, chaval, pues vamos a ponerlo rápidamente, ¿no? Venga, todos chicos, ponen ahora mismo oax en la tienda Vamos, vamos, todos, todos Ahora mismo, tienda de objeto Apoyo a un entrador, si tenéis a home, si os lo ponéis Y ponéis Oax en la tienda Le dais a aceptar, ¿vale? Vais aquí, por ejemplo, a esta skin misma Le dais a comprar objeto Y pimba Ya eres un pro de la vida, chavales Así que venga ¡Hombre! 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 ¡Pasa, nene! ¡Hombre! ¡Pero mira, mira! ¡Nene! ¿Pero de qué vas tú? ¡Mira lo que me has hecho! Nene, ¿pero qué me estás haciendo tú ahí? ¿Esto qué es? ¿Cómo que qué pasa? Y lo dices tan tranquilo Escucha, a ver, a ver, ven aquí, ven aquí Te di un permiso ¿Está bonito? Mira, te he quitado permiso porque me has cabreado, ¿eh? ¿Cómo que bonito esto qué es? Había una jirafa, estaba esa jirafa nada más ¿Y esa qué hace? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo? ¿Subiendo a Cocoleta? ¿Qué estás haciendo? ¿Cocoleta o qué? Entonces tú conoces a Dan y Evan en el paraíso, ¿no? Claro Porque la jirafa se sentía sola y le he dado un amiguito ¿Cómo que ha dado un amiguito? ¿Pero aquí te he dado un permiso? Mira, ¡Nene! ¡Nene! ¡A mí no me cabré, nene! Le vamos a ir a tu padre, ¿eh, nene? Y se ríe, pero tú no ves normal lo que me has hecho ¿Pero esto qué es, tío? Gráficamente me acabas de hackear la mente, tío ¿Pero de qué vas tú, tío? Vene aquí, vene aquí, vene aquí Nene, ¿pero qué es esto, tío? Nene, what the fuck Pero no estás guapo ¿Cómo que no estás guapo? ¿Estás loco o qué? Ah, puedes morir A ver, a ver, en verdad tienes un punto de gracia, ¿eh? Tienes un punto de gracia, pero no sé Mira, te voy a dejar Estamos jugando a los salticos, a los salticos Mira, me pongo a hacer yo Me pongo Pero escúchame, te he dado permiso para que me ayude con las bases, tío Me he puesto una base ahí y tú me vas y me haces esto ¿Qué base es esta, tío? ¿Tiene alguna función o solamente es así? Eh, bueno, sí, mira, dame permiso y te muestro la función ¿Que te dé permiso? Mira, no te voy a dar más permiso porque si no me lo rompes todo y como que no, tío Como que no, tío Que no, que no, que no Escúchame, bueno Esa es lopísimo Bueno, entonces Mira, he invitado a dos gente para que la vean He invitado a dos gente para que vean la base ¿Cómo que dos gente? ¿Cómo que he invitado a dos gente? Sí, para que vean la base Escúchame, déjame ahora mismo terminar mi ensalada Que estoy comiendo mucha lechuga Vale Y el buen tomatito rico Que está buenísimo, ¿sabes? ¿Estás loco o qué? El tomate ¿Tú comes tomate o no? Hola No, mira, ahí están, ahí están los amigos Hola Hola, pero Te la dan mucho de grande ¿Vosotros sois amigos de Nene? Pues sí, un poco ¿Un poco? Pero escúchame, ¿habéis visto lo que me ha hecho Nene en mi base? Mirad ahí ¿Eso qué es, tío? Aquí está guapo Aquí está guapo ¡Oh, rey! No, pero ¿Cómo que está guapísimo? Pero eso es lo que es eso, tío Escúchame ¿Pero lo veis normal o qué? Yo no lo veo normal, ¿eh? Pero, ¿sabes qué? Yo he pagado 100 euros para que me hagas la... ¿Que has pagado 100 euros para qué? Para que me hagan una de esas en mi base, vamos ¿Has pagado 100 euros? ¿Pero estás loco que no has pagado 100 euros? ¿Estás loco o qué? Escúchame, ¿pero qué vas tú? ¿Cómo que...? Yo soy millonario, ¿no? ¿Cómo que millonario? Soy millonario O sea, 100 euros los tiro y me teco el suelo con eso, ¿eh? Pero tampoco hay que tirar dinero, ¿no? Hay que invertir Hay que guardar dinero, tío Tampoco hay que tirarlo así, mal tirarlo, tío Nene, te estás forrando con gente así, ¿eh? Lo invertí con... Con esa... Me ha hecho un negocio muy próspero Entonces, nene, tú ahora te dedicas a Cebacet, ¿no? Sí, exacto No veas, nene Así bonita, así como esta Mira, mira qué cosa más linda Pero, nene, es un artista, tío Y yo no sabía que tu padre era pintor Madre mía Escúchame, tu padre de pequeño le llamaban Picasso, ¿no? ¿Me has dicho? Escúchame, tu padre no será Leonardo DiCaprio, ¿no? No, 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 el pintor este famoso, ¿cómo se llama? Neil Astro ¿Nil Astro? ¿No era Homer Simpson? Bueno... Sí Me ha entrado un lag mental Pues escúchame, chavales, no veas, tío Ha pagado 100 euros, tío Por hacerte una base así, madre mía 100 euros, 100 euros Pero, tío, no, no... Ah, que sois millonario Pero millonario, ¿cuánto dinero tenéis para decir que sois millonario? Uh, pues... Con solo decirte que 100 euros no son nada Ya imagínate, ¿no? ¿Cómo que no son nada? ¿Vosotros qué gastáis? Ajá ¿Qué soleis hacer con el dinero? ¿Cuánto gastáis al día? Decid a ver ¿Cómo que eres tan millonario que pagas...? ¿Qué dices, tío? ¿Usted está vacilando o qué? Pero venid, venid aquí, venid aquí Es que no os veo, no os veo la cara ¿Estáis saltando por ahí en plan Super Mario? Venid, venid aquí Es que parece que estoy andando solo, venid A ver, chavales A ver, a ver A ver, ¿qué me estáis contando de que pagáis el doble? ¿Estáis bien serio? Ya ves, ya ves ¿Estás loco o qué? Claro, claro Escúchame Muy serio, muy serio ¿Por qué os apetece? ¿O apetece hecho unos battles o algo así o qué? ¿O qué os apetece? ¿Que queréis tradear o qué? ¿Tradear? Pero si soy millonario tendréis que tener lo más pestao de Fortnite salvar al mundo, ¿no? Si soy millonario Claro, claro ¿Entonces qué? ¿Para qué queréis tradear conmigo? Si no se cuentas de Fortnite, todas con salvar al mundo Poder 131, vamos ¿Qué dices? No te imaginas ¿Pero cómo las conseguís o comprando? Claro, las he comprado Estaba citado, ¿no? Hostia, poco Mira, me las han vendido baratas 1500 euros cada una Tío, tiene la arma mítica y todo, ¿eh, tío? Me gusta, me gusta I like it Está guapa, ¿eh? Madre mía, qué guapa está la arma mítica Pues escuchadme, vamos otra vez, si queréis ¿Tenéis los dos la arma mítica? ¿En serio? Pero, pero, ¿a dónde vais? Pero estáis chalaos vosotros, ¿eh? Los dos con la misma arma mítica Dios mío, tío, pero si es que... Si es que lo que tenéis vosotros seguramente A ver, ¿qué legacy tenéis vosotros? Vamos, nene, vente conmigo, tío Pero dime, ¿tú qué cosas buenas tienes? Porque, o sea, mi inventario, yo digo que vale más que el tuyo, ¿eh? Voy para allá, voy para allá No sé, tío, yo enseño Mira, vosotros sí tenéis armas buenas Yo tengo aquí armas legacy Muy tocha, muy pepina Mecas Escúchame, yo las armas que tengo aquí Yo me he comprado una arma triple elemento, vamos Yo tengo doble elemento Tengo triple elemento también Tengo muchas armas Tengo muchísimas Incluso, mira, yo tengo estas que seguramente no lo tenéis vosotros A ver, espérate, mira Os puedo enseñar Esta A ver, no creo que la tengáis, ¿eh? Es muy difícil de conseguir Vamos a ver, vamos a ver lo que tengo por aquí Esta de aquí, esta de aquí Es de la C Y es muy buena, mira Tira petardos, hábano ¿Cómo lo veis? ¿Qué es esto? ¿Claro? Esto es un rugido dragón doble elemento fuego ¿Doble elemento fuego? Eso nunca lo he visto, ¿eh, tío? Tenéis cosas muy dochas, tío ¿De dónde sacáis eso? Pero, ¿de dónde sacáis eso? La pregunta, la pregunta es ahora mismo ¿Dónde la sacáis? ¿De dónde sacáis eso? Ya veis, conocí a personas luchas Vamos Esto es baratísimo Vale, veniros, veniros conmigo Nene, vente conmigo Bro Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Veniros conmigo Seguidme Os tiro, os tiro de esto Para que, bueno, no lo voy a gastar Porque es que si no Madre mía A ver, veniros conmigo Póndelo aquí dentro Póndelo ahí Póndelo ahí dentro Venga, véndelo ahí Venga, véndelo ahí Tú te quedas conmigo Por si acaso Vale A ver, como son tus amigos Me voy a fiar, ¿vale? A ver, ¿qué tenéis para tradearme? Ponedme ahí Armita ¿Te interesa mi rugido dragón Doble elemento juego? Sí, sí Eso es de una, tío Pero es todo modeado Todo modeado Claro, claro ¿Por qué son modeados? Son modeados Doble elemento juego No, guadaña de la garcía Ya la tengo No, me interesa Me interesa el rugido dragón ese Está guapísimo Pero lo que esto cuesta mucho ¿Qué le vas a dar, eh? Pues te doy esta la que tengo en la mano, tío Esta también cuesta mucho Esta es la que tiene Mira, te voy a decir lo que tiene Tiene Debería tener 5 perks Y tiene 3 perks Y elemento fuego O sea, bueno Tiene 3 perks Está muy bien, eh Sería un buen trade Encima Encima de la familia dragón, tío Como debe de ser A ver, entonces, ¿qué? ¿Para qué estás fabricando? ¿Para qué estás fabricando Trampas de salto? ¿Qué estás haciendo? Nada, aquí Fabricando unas cositas ¿Cómo que unas cositas? ¿De qué vas tú? Está raro eso ¿Cómo que estás recién tu amigo, cabrón? No lo sé, no lo sé ¿Cómo que estás re... A ver, vamos a ver Me vais a tradear Entonces yo quiero la rugida Yo creo que la he conocido hace poco ¿Cómo que la he conocido? Me de rayo, no me de rayo ¿Cómo que hace poco? No era tu amigo, no sé qué Hace poco Y me vais invitando aquí gente Que conocí hace poco Pero bueno Bueno Vamos a confiar, vamos a confiar Se veía buena gente A ver Claro, claro Se veía buena gente Vale, vale Si te has pagado 100 euros y tal Oye, tiene sus datos, ¿no? Por si acaso ¡Arre! Vamos a ver Yo confío en vosotros, ¿vale? Mira, aquí tenéis el rugido de dragón Vale El rugido de dragón Yo creo que es un buen trade Y una lanzabola de nieve de fuego Está a mitad de vida Vale, entonces Pues se la lanza que la basa Mira, mira, mira Me estoy regando, ¿eh? Es que, es que Mira Hidra, doble elemento Fuego, energía Y eso es mucho Vale Vale, vale, vale Vale, venga En tres Nene, tú coja de la izquierda, ¿eh? Por si acaso En tres, dos, uno Ya Vale Cojelo rápido Agárralo que no tengo espacio Vale A ver Revísalo, revísalo Es camiao Nah, ¿cómo, cómo, cómo? Bro, bro Eh, bro Bro, 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 bro Nene, nene Tiene un elemento nada más, ¿eh? Tiene un elemento Es una normal, tío Nene Vamos ¿Me está escuchando, nene? Tío, que son colegas tuyos, tío ¿De qué vais vosotros? De ponerme mi arma, tío Mira, mira Que es una hidra doble elemento, nene ¿Cómo que vas cambiando? Nene, nene Que es una doble elemento, tío No joda, tío No joda ¿En serio? ¿No era doble elemento? No Tío, que es que, tío Que es que, tío Mira lo que me ha dado Mira esto Mira esto A ver No, es que no tengo espacio Dame un segundo Me he cagado en tu padre Escúchame, a ver, eh Escúchame, tío, nene Dile algo, ¿no? No Mira tú Con la cara esa que me llevas Nada, nada, espérate Vamos a tradear, vamos a tradear Vamos a tradear Tengo cosas buenas, tengo cosas buenas para ti Ven acá Vale, vale A ver Vamos a ver De verdad, tío Te lo juro que estoy rayadísimo, tío Hidra doble elemento ¿Estás loco? Que ahora me he quedado con una nada más, tío Tenía dos Y digo, mire, mire Me va a tradear una doble de fuego Buen tres Es como si ahora mismo Me tradea Y este circo que es Y este circo que es ¿Cómo que es que este circo? Esto está bien Que es que es circo único ocho cuartos Esto es calidad Calidad pura Ahora voy a decir cómo funciona Ponerlo aquí Ponerlo aquí Aquí es donde estoy Yo voy a cerrar esto Nene, vente conmigo Nene Nene Estoy trabado aquí No me he podido salir ¿Dónde estás, nene? Cambiadísimo, vamos, amigo Nene He quedado trabado ¿Qué me he quedado trabado? ¿Pero quién te ha mandado a subir ahí? Venga, vamos, nene Sube Me he caído Nene, comprate un internet mejor, eh A ver, entra aquí, nene Vamos a ver Sí Esto es muy fácil Esto es muy fácil Cómpramelo Escúchame, escúchame Mirad por aquí, mirad por aquí Mirad por aquí Vale ¿Qué me dais? ¿Qué me dais ahora mismo por todo esto? Legaz Son todos legazos Son todas legazos Todas ¿Qué me dais? Yo que sé No, no, no Mirad, 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 mirad Cuántas legazos Todo, todo un elemento Triple elemento Cuádruple elemento De todo A ver, chavales Esto es muy fácil, ¿vale? Esto es muy fácil Ahora os voy a decir Cómo funciona la cosita aquí, ¿vale? Se te va a cambiar hasta el idioma, ¿vale? Vamos a ver A ver, esto por aquí Esto por aquí Vale, vale Perfecto Vale, pues ¿Qué me dais? ¿Qué es lo que me dais? Yo no sé ¿Qué pides por eso? No, no, no Devuelve primero el arma que cambiaste No, primero suéltame el arma por la escalera ¿Cuál mi arma? Sí ¿Cuál mi arma? ¿Mi arma? Sí, no, no Todas las armas que me voy a traer a por eso La escalera Mire, mire Yo suelto aquí todo Ahora mismo Míreme Mira, mire, mire, mire Mira, mire ¿Qué me dais por todo eso? Ahora mismo, tal cual Ahora mismo Poner ahí por la escalera Antes que nada ¿Ves este... Este es el trunzador? Sí, sí, sí No, no Pero ponedme, ponedme cosas A mí no me contéis películas Ponedme cosas Ok, pues Venga por la escalera Soltadme cosas Venga, todo, 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 todo Todo Venga, va También te incluyo tu arma Sí, sí, sí Vale, vale Vale, vale Sigue, 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 sigue Sí Pero... ¿Pero dónde están las armas? No, pero tenéis que echaros para atrás Para que os vuelvan Echaros para atrás Ah, ok, ok Vale ¿Qué me traeis? ¿Qué me traeis por vuestra arma? ¿Pero qué? A ver, a ver, chavales ¿Qué me traeis? No, no, no ¿Qué me metes con tu padre? No, no ¿Qué me traeis? Escúchame No, pero... No, no No, no, no No, no, no Escúchame Escúchame ¿El conejito? No, pues esto es para reciclar Es que vamos a reciclar material A ver, venga Toma, toma, toma Mira que tú Que tú para mañana estás Toma, a ver, sí, sí Mira, mira, cógelo Cójalo Venga, un boxing Mira, le voy a vacilar a tu padre ¿Qué me dais por vuestra arma? No, tradeadme cosas Mira Que no te he dicho Mira Esto es muy fácil ¿Qué me dais por...? Venga, tirad cosas Ahora mismo y os lo intercambio Mira, mira vuestra arma Están ahí ¿Qué me dais? Tiradlo por abajo Tiradlo por la escalera Me he quedado sin arma No, no Me da igual Pues tira tu dignidad No, tu dignidad yo la perdiste Eso no me vale Tírame otra cosa Escúchame Escúchame Os puedo morir Tírame otra cosa Venga Calmate Te vuelvo a ver mis cosas Escúchame, morra Yo soy irradiantita por vuestra arma Nada, nada Soltádmelo por las caderas Si no voy a expulsar en 10 O expulsar en 9 O expulsar en 8 Tranquilo, tranquilo Nene, quítate de ahí Quítate de ahí Nene, quítate de ahí Puso en 9 A ver ¿Cuánto me habéis dado? Tranquilo, tranquilo, tranquilo No, no, no Más, más, más Sí, 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 sí A ver, escúchame Me acabo de hacer millonario Gracias a vosotros Soy los putos, amo ¿De qué diablos hablas? ¿El qué? ¿De qué diablos? ¿Cómo que de qué diablos hablo? Escúchame Ahora mismo estoy haciendo caca Estoy cagando, rayo sol Mira, caca Mira, mira, sí Estoy cagando Espera, te estoy cagando ¿Cuánta caca has hecho, tío? A ver Mira cuánta caca Mira, mira Mi caca Se puede Dime, dime A ver, solta el pico Solta el pico abajo Escúchame Nada, nada Eso es por escámer, tío Escúchame Es lo que hay, tío A ver cuántos rayos Me habéis soltado Es lo que se merece ¿Cuántos hay aquí? Hay más de 6.000 de rayos sol, ¿no? 6.000 de rayos sol ahí, nene Por ahí O más, ¿eh? Yo he soltado Yo he soltado más de 8.000 No, yo diría que es más ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay soltado? 10.000 por ahí 10.000 por ahí 2.000 Mi rayos sol ¿Cómo que tu rayos sol? No, yo estaba Este rayos sol Este rayos sol Este rayos sol Ha salido De mi culete Ha hecho Y hace 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 Y 10 Que ha expulsado Os voy a expulsar ya ¡Dende, dende, dende! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, mira, mira!